El show global del éxito de Atomy. Ahora es el momento de la charla del soñador, el momento en el que escuchamos las historias de personas exitosas que alcanzaron sus sueños gracias a Atomy. ¿También tienen un sueño desesperado? Han venido al lugar correcto. Déjenos presentarles a nuestro invitado de hoy. Probablemente es el favorito, el más popular y el modelo a seguir más encantador entre nuestros miembros de Atomy Global. Así que sin más preámbulos, presentemos a nuestro invitado de hoy. Hola, soy el Imperial Master Don Chol Park. Saludos a todos los atomianos del mundo. Bienvenido al programa y es un placer para todos nosotros porque ha sido invitado al último episodio de diciembre de 2022. Es Navidad, una época donde todo el mundo es feliz. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Cómo se siente al respecto? Deberían haberme llamado antes. Creo que nos están llamando por orden de altura, ¿verdad? Tenía muchas ganas de verlos y de seguir viéndolos porque todos somos familia aquí en Atomy. ¡Nos vemos pronto! Definitivamente dejamos lo mejor para el final. Es muy agradable ver su sonrisa en persona. He oído que incluso el propio Imperial Master pasó por momentos difíciles, lo cual es difícil de imaginar dado el carácter burbujeante y la personalidad que tiene. Pero ciertamente lo pasó mal antes de conocer a Atomy. ¿Han subido alguna vez a una montaña rusa? Se siente uno mareado. Mi vida también me ha hecho sentirme mareado. Después de graduarme del instituto, me casé muy joven y empecé un restaurante. No perdí mi intención original y trabajé duro. Así que mi negocio fue bien y abrí dos restaurantes más y luego tres más. Tenía entre 60 y 70 empleados. Y también estudié y empecé un negocio de franquicias. Todo iba sobre ruedas. Entonces, ¿qué creen que pasó? Gasté mucho. Gasté mucho. Usaba collares de oro y pensé que disfrutaría y viviría mi vida de esa manera. Pero la codicia por ganar más dinero no tiene límites, ¿verdad? Invertí en una empresa de construcción. Pero todo se arruinó en 11 meses. Me convertí en un mendigo de la noche a la mañana. Un mendigo de verdad. Después de gastar dinero sin preocupaciones como un exitoso hombre de negocios, en un instante me convertí en alguien que se quedó sin nada. Aunque hubo altibajos, incluso después de conocer a Atomi, ahora estoy viviendo la vida de una persona exitosa que gana más de 100 millones de wones al mes como el resultado de correr sin rendirme. Ha sido una montaña rusa. Con solo escuchar las historias, realmente se siente que su vida ha sido como una montaña rusa. Ahora puede hablar de ello mientras se ríe, pero esa debió ser una época muy difícil para vivir este tipo de situaciones. Tengo curiosidad por saber cómo fue su primer encuentro con Atomi. ¿Cómo ocurrió? Cuando dirigí a un restaurante, tomé por casualidad un curso de CEO de la industria alimentaria en el posgrado de la Universidad de Chungang. El profesor que me enseñó en ese momento era un profesor norteamericano que vivía en Florida. Y teníamos un curso de CEO de mercadeo en red en el aula de al lado. Él me sugirió que lo estudiara. Aunque el multinivel tiene mala reputación hoy en día, en aquel entonces era aún peor. Decían que era algo hecho por estafadores y ladrones. Pensé, ¿qué clase de universidad entrena a estafadores? Yo pensaba algo así en aquel entonces. Pero como mi profesor hablaba de ello y es una gran persona y lo respeto, me pregunté, ¿valdrá la pena? Así que empecé a estudiarlo. Aprendí que el mercadeo en red es un negocio que realmente beneficia a todos. Fue entonces cuando me di cuenta de que un negocio realmente bueno es aquel que proporciona buenos productos que los consumidores quieren y a un precio bajo. Así que conoció a Atomi justo después de estudiar el mercadeo en red. ¿Es correcto? Habría sido genial si hubiera tenido éxito a la primera. En realidad, primero experimenté los fracasos. Antes de hacer Atomi, cuando vivía como un mendigo, me decidí a hacer MLM e hice marketing en red para la empresa H. Lo hice durante casi 10 años. Pero el mercadeo en red que aprendí en la escuela no se hizo realidad. Investigué un montón de empresas, pero sabía con certeza que no había ninguna empresa en el mundo que hiciera el mercadeo en red que aprendí en la escuela. Así que cuando me di cuenta de que no era posible, levanté las manos y me rendí. Hasta ahora ha habido una secuencia de fracasos en su vida. Debió haber estado realmente deprimido entonces. Cuéntenos un poco sobre cómo se encontró con Atomi después de eso. En ese momento tenía más de 50 años, así que había renunciado completamente a mi vida. Casi renuncié a la vida. Pero un representante de una línea hermana con quien solía hacer mercadeo en red vino a verme y me pidió que hiciera Atomi. Así que le pedí a ese amigo que me diera una hora de su tiempo para decirle por qué no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque yo era un experto en mercadeo en red. Sin embargo, compré productos Atomi durante un año y medio. Y tienen que usarlos, ¿verdad? Pues los usé y eran buenos. Eran asequibles y yo era pobre entonces, ¿no? No pude evitar comprarlos porque eran buenos y asequibles. Pero en algún momento, después de que habían pasado alrededor de un año y seis meses, me di cuenta de que los productos Atomi no eran para que solamente los comprara, sino para que los vendiera. Era un marketing que estaba realmente centrado en los consumidores y para ellos, tal y como lo aprendí en la universidad. Había una compañía que hacía un mercadeo en red apropiado. Esto se convierte en ventas infinitas, en donde las ventas ilimitadas se producen de forma orgánica. Esa compañía es Atomi. Es por eso que no había razón para no hacerlo. Casi parecía un destino para usted. Pero también me pregunto, ¿cómo se habrá sentido su familia con usted queriendo empezar un negocio en Atomi? Ya había experimentado el fracaso, ¿verdad? Por supuesto que toda mi familia estaba en contra. Incluso mi hijo y mi hija. Mi yerno colgó una pancarta en el vestíbulo. Expulsemos el multinivel de nuestra casa. Mi mujer se rindió conmigo diciendo, Trata de hacerlo si te atreves. Al día siguiente, ella había puesto tres paquetes encima del zapatero para que me fuera de la casa. Esa fue la situación entonces. Debió haber sido muy difícil. No puedo imaginar cómo se sintió cuando descubrió el equipaje que su esposa había empacado. ¿Pensó alguna vez en darse por vencido? Ya que ella fue testigo de mi primer fracaso en el multinivel, la reacción de mi esposa fue natural. Al menos pensé que fue una reacción obvia. Pero como estaba convencido de que tendría éxito mientras hiciera Atomy, no tenía más remedio que hacer el negocio. Porque yo mismo compraba los productos, ya que me gustaban, eran asequibles y eran buenos. Me convencí de que Atomy era algo que podía hacer bien. Y en mis cálculos, si trabajaba duro durante tres años, podría hacer realidad mi sueño de ganar 5 millones de wones al mes. En aquel entonces, 5 millones de wones era mucho. Y si pudiera ganar 5 millones de wones, haría cualquier cosa, no importa qué. Así que trabajé duro durante tres años. Pero resultó que al final gané 20 millones de wones al mes. Al principio hubo mucha oposición en su familia hacia Atomy. Pero ahora todo ha cambiado, ¿verdad? ¿Cómo es la situación ahora con su familia? La verdad, estoy muy agradecido con mi esposa. Puedo estar hoy aquí gracias a ella. Alguien a quien la gente llamaba mi señora y tenía 60 empleados, que tuvo que salir de repente a trabajar de la noche a la mañana, diría, ¡Oye, no muerdas más de lo que puedes masticar! ¿Qué tienes de bueno? Podría haber dicho algo así. Podría haber dicho, ¡Todo esto es culpa tuya! Pero no lo hizo. E incluso me consoló. Ella dijo, No perdiste tu dinero yendo a los casinos o teniendo un amante. Simplemente resultó así porque nos estábamos envejeciendo y tú intentaste darnos una vida con más ocio. No pudiste evitarlo. Vivíamos en Wijenbu y hay 40 kilómetros de Wijenbu a Yeoidu. Se levantaba al amanecer, tomaba el autobús y el metro hasta Yeoidu y lavaba los platos en el restaurante de otra persona. Terminaba a las 10 o 10 y media, tomaba el autobús y el metro para volver a casa y aunque estaba agotada y le dolía todo el cuerpo, nunca me dijo una palabra de queja. Incluso me consoló más. Siempre se aseguraba de dejarme algo de comida. Qué desesperado debió haber estado mi corazón al ver a mi esposa haciendo tales cosas. Tenía que darle todo. Hay varias preguntas enviadas por socios globales a nuestro Imperial Master. Así que vamos a escucharlos. ¿Empezamos con nuestra primera pregunta? Hola a todos. Mi nombre es Eddie Oh, líder de Centro y Diamond Master del Reino Unido. Mi pregunta es, todo socio de Atomy sueña con el éxito. ¿Cuál es el verdadero éxito del Imperial Master Donchol Park? Para tener éxito de verdad, hay que ser humilde y adquirir las capacidades para amar y compartir con los demás. Y creo que todo eso viene de una actitud de servicio hacia los demás. Hay dos principios de éxito en Atomy. Y el primero es el sistema de la compañía. Si el sistema de la compañía no es bueno, no conducirá a nada por mucho que nos esforcemos. Pero Atomy como compañía persigue la perfección. Trabaja al doble buscando la perfección. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen éxito y otras no? Se debe a la actitud de servicio. Porque trabajar es servir. Si su objetivo es ganar 100,000 dólares al mes, no serán capaces de servir a la gente y utilizarán a las personas como herramientas. Así que creo que el verdadero éxito es ser bueno en servir a los demás en conjunto con el sistema de la compañía. Atomy es un negocio al fin y al cabo. Y en los negocios es esencial amar y respetar los unos a los otros. Eso es lo que hace que un negocio funcione. Es correcto. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Hola a todos. Mi nombre es Cristina Magno, directora de Centro y Diamond Master de Filipinas. Y mi pregunta es, ¿Hubo algún momento en que el Imperial Master tuvo dudas durante su negocio Atomy? Me pregunto cómo consigue determinación en un periodo dudoso. No se puede evitar el tener dudas mientras se hace el negocio Atomy. Y lo mismo ocurre en otros trabajos. La vida de nadie en el mundo es un camino de rosas, ¿verdad? Cuando la pasen mal, está bien volver a su estado mental original. Y les pido que piensen en su familia. Porque tienen a su querida familia, a su querida esposa, sus queridos hijos y también a los padres que los han creado. Señoras y señores, vuelvan siempre a su mentalidad original cada vez que su corazón se agite. Asegúrense una vez más de que Atomy es una compañía en la que se puede confiar y de la que se puede formar parte. Y pregúntense si los productos que tenemos son de los que pueden estar orgullosos. Confirmen de nuevo que esta compañía es justa. Y entonces su corazón estará tranquilo. Y mientras tengo estos pensamientos en mi corazón, también pienso esto. Así es. Tenemos que estar agradecidos por haber conocido esta compañía. Tienen que volver a encontrar su gratitud. Solo haciendo eso, tendrán pensamientos positivos. En otras palabras, cuando estén perdidos en el desierto y digan, solo tenemos media botella de agua, morirán. Me refiero a que no tendrán la fuerza y la motivación. Sin embargo, si dicen, aún nos queda media botella de agua, entonces pueden hacerlo. Cuando sale una gratitud así de positiva, la gente recobra pensamientos positivos y se sienten motivados para seguir adelante. Si empiezan a tener pensamientos negativos, la gente se acobarda, se aísla y empieza a culpar a los demás. Es tu culpa. Tu culpa. No deben ser así. Hay veces que la gente confunde la determinación con la decisión o la resolución. Y después de escuchar la Academia del Éxito o el seminario de un día, dicen, debo hacer esto de verdad. Pero eso no es determinación. Antes iban a reuniones, reuniones de golf, reuniones para beber con amigos, reuniones con amigos de la infancia, divirtiéndose y comiendo lo que se quisiera. ¿Cuándo van a tener éxito mientras hacen eso? El éxito no es tan fácil. De lo que estoy hablando es del proceso, de estar inmerso para lograr su escenario de vida y su éxito en Atomy. El pretexto perfecto para romper con las viejas costumbres. ¿Saben lo agradecidos que deben estar por haber conocido el negocio Atomy? Muy agradecidos. Espero que tengan la determinación una vez más para saber que deben hacer esto por su familia. Estoy segura de que muchos de nuestros espectadores que han sido afectados por las dificultades pueden encontrar realmente un poco más de motivación y determinación al escucharle hablar. Pasemos a la siguiente pregunta. Hola a todos. Soy de Atomy, Taiwán. Mi nombre es Huo Jifeng, Sharon Rose Master, y también soy líder del centro. Esta es mi pregunta. He compartido mi amor por Atomy con mis amigos cercanos. Y ahora ya no me contestan el teléfono. El negocio Atomy requiere conocer gente todo el tiempo. ¿Cómo puedo evitar sentirme ofendido por lo que diga la gente? Casi el 95% de las personas que conocemos no tienen nada que ver con nuestro éxito. Solo entre el 3% y el 5% están relacionados con su éxito. Pero, ¿por qué escuchan a ese 95% de personas que los privan de sus sueños y esperanzas? Nunca dejen que esa gente les robe sus sueños. Cuando hice mi negocio Atomy, recibí numerosos rechazos y escuché todo tipo de chismes a mis espaldas. Aún así, solo háganlo. No le caerán bien a nadie desde el principio. Todos mis compañeros de clase de la infancia hicieron correr el rumor por el barrio de que yo era un estafador. Ahora no pueden decir nada de eso y siempre quieren salir conmigo. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. Cuando nos sentimos heridos, la razón por qué es nuestra propia codicia y orgullo. Se debe a la forma de pensar. En Atomy, cuando comparten un producto realmente bueno con alguien, eso les ayudará a reducir sus gastos domésticos, ¿verdad? Ayudará a su economía doméstica. Será genial para la salud de su piel, ¿verdad? Tenemos que tener la mentalidad de que estamos compartiendo algo bueno con ellos. Pero como la gente cambia este y otro concepto para convencer a la gente para que entre solo para ganar dinero, se sienten avergonzados y hieren su orgullo cuando los rechazan. Sin embargo, cuando se aferren a sus buenas intenciones y se acerquen con un corazón generoso, no saldrán heridos. Este negocio que hacemos consiste en amar al prójimo. Será útil para esa persona y también hace el bien. No se sientan heridos por el rechazo. Y creo que la respuesta correcta es compartir siempre con humildad, pensando que puede ser una buena oportunidad para esa persona. Creo que en algunos momentos debe haberse convertido en una especie de lucha interna, como un dilema, ya que tú usas los productos, sabes que funcionan, sabes que son buenos y quieres que la gente sepa que son realmente buenos, pero la gente se niega. Lo rechazan. Lo rechazan, pero al final del día ellos se lo pierden, ¿no? Se trata de dar a conocer los productos Atomy lo más posible alrededor del mundo y ese es el objetivo principal. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Hola, mi nombre es Rajkumar Singh. Soy Diamond Master de la India. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuál cree que es la mentalidad más importante que hay que tener en el negocio Atomy? Hay muchas cosas que deben tener en cuenta, pero quiero hablar de tres de ellas. La mentalidad de las personas que van a hacer negocios con ustedes debe tener primero su propia sinceridad, algo que ellos realmente se están tomando en serio y que quieran hacer realidad. Eso es lo que escribimos en el escenario de vida y esa sinceridad puede superar cualquier dificultad. Ese es un enorme poder de motivación que puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Pero no pueden ser solo sinceros porque podrían centrarse demasiado en ello. Debe haber bondad en la sinceridad, un corazón amable. No debes presumir y hay que tener un corazón humilde. No pueden ir por ahí diciendo, yo los fomenté, yo los ayudé, les di los puntos. No hay que ser arrogantes. Una persona sincera también debe ser una persona buena y humilde. Cuando tienen estas tres cosas pueden tener éxito y convertirse en verdaderos líderes en Atomi. La sinceridad es, en otras palabras, el amor. ¿Qué pasa si las personas solo se unen para ganar dinero? Debería recibir parte del dinero que gana mi patrocinador gracias a mí. Debería poder decirle a mis socios que hagan lo que yo quiera porque son mis herramientas para ganar dinero. Entonces, en conclusión, eso solo terminará en confrontación y peleas. Lo hice todo, los ayudé a todos, yo fui el que los promovió. Eso es arrogancia. Tratar de presentarse como superior solo obstaculizará la comunicación con tu equipo. Sean humildes y si quieren que los demás los traten bien, primero deben tratarlos bien a ellos. Sean alguien que no hace que los demás hagan cosas que no quieren hacer. Solo si se convierten en ese tipo de personas serán respetados como líderes. Mostrarán virtud. En los viejos tiempos yo era el mejor y estaba al mando. Eso ya no importa. Tienen que aprender desde el principio cuando se unen a Atomi porque es una cultura completamente diferente a la del mundo. Espero que aprendan con un corazón humilde. Sus patrocinadores siempre los guiarán hacia el mejor resultado, así que por favor confíen en ellos. Entonces, ¿con qué concluiría? El afán nos lleva a la desesperación. Hay que ser amables, hay que ser humildes y también tener modestia. Es como si nos diera una pequeña confirmación de dónde está nuestro corazón y esperamos que nuestros miembros de Atomi tengan también estas cualidades. Solo deseamos lo mejor para nuestros atomianos que se convertirán en verdaderos líderes en el futuro. Pasemos a nuestra última pregunta. Hola a todos, mi nombre es Didit Gabrilo y soy la directora del Centro de Educación Sydney Champion en Australia. Mi pregunta es, ¿por qué los sistemas de Atomi como la Academia del Éxito y el Show Global del Éxito son tan importantes? El entorno y los antecedentes en el que podemos aprender de forma natural las virtudes de las personas de éxito es el sistema de éxito de la Academia del Éxito y del Show Global del Éxito. Ver una película en la televisión es muy diferente a ver una película en el cine, ¿verdad? si van al cine el sonido es atronador y ver una película en una pantalla grande les da una impresión diferente. Los hace decir ¡guau! Lo mismo ocurre aquí. Cuando vienen a los seminarios de Atomi y escuchan la conferencia del presidente y las historias de éxito de varias personas, sin saberlo, ustedes ganan la confianza y la seguridad de que pueden hacerlo y de que esto es real. No solo es necesario este sistema de éxito, los estereotipos de cómo vemos el mundo necesitan ser cambiados al experimentarlos repetidamente. Solo así podrán vivir un cambio en su vida. Lo que quiero decir es que deben tener conocimiento, no pueden cambiar sin conocimiento, no podrán tener éxito sin el sistema del éxito. Por favor, ténganlo en cuenta y tómense siempre de la mano con sus patrocinadores y socios que forman parte del sistema. ¿Qué puedo añadir? Es un gran consejo. Me he quedado sin palabras. Siento que cada persona que vea esta entrevista va a estar cualificada para el éxito desde ahora. Yo estoy haciendo la entrevista y ya me siento cualificado para el éxito a partir de este momento. Esto es todo lo que tenemos para ustedes hoy en esta entrevista. A todos los miembros globales que nos están viendo, espero que saquen mucha información y energía positiva de la entrevista de hoy. Puede decir un último mensaje a la gente que está mirando. Todos tenemos momentos difíciles en la vida, los llamamos dificultades. Pero una persona con una mente positiva se convierte en un adulto maduro al aprender a través de estas dificultades. No es un obstáculo, sino un peldaño. Por otro lado, las personas con una mente negativa siguen culpando a los demás y a Atomi debido a estas dificultades y al final no pueden superarlas. Es por eso que tenemos que hacernos adultos a través de las dificultades. Y también es por eso que hay que marcarse los objetivos con la boca. No se preocupen y no se sientan ansiosos por anunciar sus objetivos en voz alta pensando, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si se convierte en un obstáculo? Cuando anuncian un objetivo con su propia boca, se aseguran de que su mente y su cuerpo se muevan al unísono. Este es un tremendo poder en acción. Dado que lo han anunciado por ustedes mismos, se esforzarán por lograrlo. No se trata de que los patrocinadores le digan, esta vez debes convertirse en un Sales Master. Se trata de su actitud diciendo, mi objetivo este mes es convertirme en un Sales Master. Es por eso que deben anunciar siempre sus objetivos delante de mucha gente. Solo así podrán alcanzar sus objetivos y tener éxito. Una última pregunta y lo que yo preguntaría es, ¿cuáles son sus planes futuros? El éxito no consiste en convertirse en un Imperial Master o ganar 100,000 dólares. Tener éxito significa que se han ganado el derecho de compartir. Aprendimos en Atomy que una vida verdaderamente exitosa es vivir una vida balanceada, ¿verdad? No nos dan mucho dinero para que lo disfrutemos por nosotros mismos. Lo ganamos para compartir, dar y amar a los demás. Por lo tanto, debe haber un sentido de responsabilidad y misión con ese ingreso. ¿Hay que gastar imprudentemente sin sentido de la responsabilidad o de la misión? No es así. Así que incluso antes de convertirme en Sales Master, apadriné niños en Compassion gracias a una oportunidad inesperada. A medida que subo de maestría, aunque el dinero que gano se debe a mi esfuerzo, al final no es solo mío. Sé que algún día me quedaré con las manos vacías. Así que he apadrinado niños y ahora ayudo a 100 de ellos. No estoy presumiendo de ello. Esto es algo que Dios ha hecho posible. Al fin y al cabo, la felicidad no consiste en vivir solo, sino en vivir con los demás. No serán felices si viven solos, no importa cuánto dinero tengan. Es por eso que vivir juntos es la verdadera felicidad. Y además es divertido, ¿no? Así que en el futuro practicaré más el compartir y dar el ejemplo. En específico, tenemos muchos socios globales en todo el mundo, ¿verdad? Quiero hacer muchas cosas para motivarlos. Ese es mi sueño. Cuando otro año llega a su fin y un nuevo año llega, siempre hacemos planes, ¿verdad? Para renovar las cosas. No se trata de renovar, sino de volver a ser como antes. No pierdan su mentalidad original y vuelvan a sus inicios. Siempre decimos que Atomi está centrado en los principios, ¿verdad? La honestidad y la bondad es la mejor estrategia. Un sabio se esfuerza por el principio. Les pido encarecidamente que vuelvan a una vida que se adhiera a estos principios. Han trabajado duro durante todo un año. Otro año pasa y mientras dan la bienvenida al nuevo año, definitivamente mirarán hacia atrás, hacia el año pasado. Siguen intentando encontrar y descubrir algo nuevo, pero por favor no lo hagan. Si algo salió mal en el pasado, vuelvan a su mentalidad original y mírense a ustedes mismos. Pregúntense, ¿realmente amé y serví a mis socios con sinceridad? Al hacer esos esfuerzos conscientes, aprenderán también a través de los libros. Cuando estudien los libros, intenten convertirse en un ser humano maduro. Cuando hagan ese esfuerzo consciente, definitivamente crecerán. No olviden su mentalidad original y aprendan con un corazón humilde. que no olviden que no olviden de la vida no olviden que no olviden de la vida Gracias.